Hola buenas chavales, ya estamos aquí con un nuevo vídeo Bueno, como veis ya tenemos nueva intro para el canal Que bueno, la otra me gustaba bastante Pero se veía un poco mal Porque el logo cuando me hicieron la intro Pues la imagen era bastante pequeña Y al agrandarla para hacer la intro Pues se quedó así un poco borrosa Y quería algo pues así parecido y eso Pero la verdad que ha cambiado bastante Decidme a ver que os parece Si os gusta más que la otra O os gustaba más la otra Y es eso Ahora me han rediseñado el logo del perro Entonces se ve bastante más grande Y quería pues una intro que se viera bien Y nada, comentadme eso A ver que os parece Y como veis voy con la Chikon Con láser y cargador rápido Es casi una nuclear Que no me dio tiempo Lo que me está pasando últimamente Que ya llevo dos o tres partidas ahí Que me quedo ahí En las últimas ahí Que no llegas Pero bueno Me gustó bastante la racha Fue cosa de tres minutos No llego a tres minutos Pero esta vez Subí hace poco Una con la Chikon Pero esta vez Si que voy con rachas más altas Lo que pasa que Pasaba de tirarlas Sobre todo el enjambre Los perros si que los tiré Pero el enjambre Pues no quería tirarlo Porque sabía que Se iban a pirar uno o dos Y me costaría más Para conseguir la nuclear Porque ya he llevado bastante racha Y dije pues voy a ver Si consigo la nuclear Porque como la partida Tampoco al principio Me matan unas cuantas veces Y no me gustaba para subirla Pero bueno Dije a ver si aprovecho Por lo menos Si saco la nuclear Que bueno Faltó poco No sé si me faltaron Dos o tres bajas Pero me gustó Por lo rápido que fue Que ahí tiré a pillar B Pero dije No voy a pillarla Porque si no Se va a terminar aún más rápido Pero creo que La pillaron los del equipo Pillaron C también Entonces pues Me veía bastante apurado Y bueno Aquí ya Fijaos donde estaba este tío Que iba a subir Y dije uff Casi me jode la racha Y en la esquina esa Pero bueno Lo pesqué Ya iba a saco Aquí me hice una bastante guapa Esta me gustó mucho Porque cargué ya dos Al subirme un poco Para arriba Pues volví a forzar el respawn Y me cargué a tres más Con el C4 Y bueno Ya tenía la USA De nuevo Racha de 25 Si os fijáis Si íbamos 180 Que me podría haber dado tiempo Para cargarme a 5 Pero claro No pillaban ninguna bandera Yo también estaba aquí Que no les dejaba pillarse Y que si lo hubiera pensado Pues podría haberles dejado Primero que pillaran Y después reventar el C4 Cuando me hice la triple esa Y bueno Ya tenía perros Enjambre Que se me puso uno encima del otro Aquí estaban reventándolo todo Y bueno Voy con la ventaja esa Resistencia electrónica Y carroñero Llevo las dos Porque si no Quitar carroñero Pues no sé Estoy muy acostumbrado A esa ventaja Y me gusta bastante Pero bueno Como veis 65-11 Fue la segunda ronda Sobre todo La guapa Y eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima